Muy buenos días, vamos a dar inicio a la presentación y a la presentación. y de surplus de emisiones. Para llevar a cabo esta presentación, se llaman con nosotros, el interior, un interior del servicio de orgullo, un servidor, un interior de circulaciones de꼬를 cubrirla en la zurna. Estimaciones que nos presentan registros del servidor de centros y un organizador de transmisiones. Así mismo, como ya es una costumbre en estos procesos, este banco de presentación de aperturas que ha sido grabado y está disponible en la página YouTube de través de la página. También, en la circunstancia de emergencia sanitaria, no ha realizado cuantitativas la ciencia de la cultura, no se harán los documentos más importantes, no se harán todos para que les hagan uno más, por lo tanto será nada más, aquí es lo que consideremos los más importantes. Vamos a pasar lista por la registro, cuando escuchen su nombre, entregan su propuesta. Obras civiles, inversión y desarrollo. Tierra Azul, Águila Constitucional de Soleste, Alberto Manuel Ávila Alvaro. De igual manera, solicitamos a los participantes que por favor, los teléfonos estén apagados de los procesos, si necesitan hacer una llamada, pueden salir, regresar, pero sí, les llaman que estén apagados de los procesos. Vamos a dar inicio entonces a la edición. Vamos a dar inicio a los documentos, así que, en términos normales, que tenemos cuatro propuestas electrónicas, que están bajando bien el documento, que serán añadidas a la lectura, posteriormente, no han apagado el sistema. Vamos a empezar con la revisión de la primera funda, con el motivo de una ciencia de civilización y desarrollo. Vamos a empezar con la revisión de la primera funda. Vamos a empezar con la revisión de la primera funda. Vamos a empezar con la revisión de la primera funda. Vamos a empezar con la revisión de la primera funda. Gracias. 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 Gracias.